Bro, porque bro, quien es ese descontrol, si te sobra el amor, quien te entrega tu familia Bro, porque bro, quien es ese descontrol, si nadie te abandono, porque es la rebeldía Bro, porque bro, no guardes mas rencor, busca la solución, encarce esta la alegría Bro, porque bro, porque esta situación, de tu mano se arrancó, si mucha gente te anima Los que viven, deciden, que camino siguen, los que quieren pueden deben, tienen que pensar en lo que si convienen Porque si no se pierden, se mueren, observe, aunque lo malo aparece El pasado no nos pertenece, ni esas veces que estremecen, cicatrices fortalecen A quien si lo merece, así crees, aunque tropiece mil veces, por esa actitud, pues empiece A usar la virtud, y a buscar esa luz, que tienes mi bro, la evolución, es tu decisión Y la del corazón, falta la acción, autoeducación, meditación, es solución, poner atención a la información Sientes la risa, el aire, las hojas que se deslizan, sientes la calidez, el desaire que te hace trizas La timidez, el límite, el séptimo que no ves, el psycho cora que detona entre tonos y risas Eras mi bus a la blusa que cruza tus tetas, por ti llegué hasta Marte para amarte otra faceta No supiste ver el peso que le puse a cada trazo, solo supusiste poses, pasos presos sin destrezas I need to go away to another place, I want to escape to this fucking fear, amor de motel Tomé el cell y dije, hola Lucifer, you are a fucking demon, dad, come from hell Bro, porque bro, quieres ese descontrol, si te sobra el amor, que te entrega tu familia Bro, porque bro, quieres ese descontrol, si nadie te abandonó, porque eres la rebeldía Bro, porque bro, no guardes más rencor, busca la solución, en casa está la alegría Bro, porque bro, porque esta situación, de tus manos se arrancó, y mucha gente te anima Musa favorita, erótica, como afrodita, exquisita, me excita, el tono de su piel marchita No se resiste al tacto de mi tinta, diosa caprichosa, letal, la fe fatal que mata al que la necesita You are the same as before, the same shit, different color for the same bitch Ya no volverás a verme, aunque me reces, no, no me pidas más que vuelva, porque no te lo mereces Quiero olvidarme de ti, de este amor que vomito y transito en cada grito, maldito y en tomateras Quiero olvidarme de ti, y recordar quien eras mucho antes de conocerte Y a quienes por siempre fueron los de Real Día Quieres lograrlo como sea, en la verea, se nota la marea Que te enrea con cosas feas, mas que te vean como un saco huea No les crea, si usted la cranea, la odisea y no se bloquea Puede ser linda, si así usted lo desea Gloria a mi aldea, conocí las dos caras de la monea Aprendida de cubrir a los que se truquean Y me van saliendo con la correa los gonorrea Por eso a mi nadie me huea, a los debajo de la vereda Vacilando con los que quedan, dando la pelea En este mundo que se tambarea, por los ocultos que dan susto Y te muestran, vean Bro, porque bro, tienes ese descontrol Si te sobra el amor, que te entrega tu familia, bro Porque bro, tienes ese descontrol Si nadie te abandono, porque esa rebeldía Bro, porque bro, no guardes mas rencor Busca la solución, en que acerta la alegría Bro, porque bro, porque esta situación De tus manos se arrancó, si mucha gente te anima Busca la solución, en que acerta la mejor Busca la solución, en que acerta la alegría Busca la solución, en que acerta la alegría Buenas gracias, muchas personas